¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ese no llegó? O sea, supongo estarán de adorno, pero pareciera como demasiado raro para ser un adorno esto. Yo que sé, el teléfono no funciona. Ah, eh... ¿Cómo eran? ¿Gordon, Ramsey o algo así? Los nombres de los tres profesores. Estamos en la sala de profesores, tres teléfonos. Gordon, Ramsey y algo más, no me acuerdo. Vamos a buscar a su hija. O sea, que sigue viva. ¿Gordon, Ramsey y el chef? Supongo. Veo muchos sus vídeos. Me gusta mucho, pese a ir ya en la cocina... O sea, Hell Kitchen, la versión americana. Se me ocurre... Se me ocurre que la última cosa que queda por investigar así importante fuerte es la azotea. Y el patio. Hemos despertado a la bestia, entonces en el patio debería pasar algo ahora. Bueno, está bien muerta, pero se supone que la hemos despertado. Voy a la azotea y me queda una sola curación. Es que al final la pistola no he usado para. Venga, puta basura. Nada, voy a llevar la pistola. No entiendo esa referencia. ¿Rayos, ahora cómo llaman a las chicas superpoderosas? En latino se llaman chicas superpoderosas. Ok. Latinos. Con sus traducciones de latinos. Ah, sube. En España se llaman las supernenas. Y en inglés Powerpuff Girls. Las supernenas. ¿Cómo lo hago? No puedo poner tres... Bombón, la rosa. Bellota, la verde. ¿What? O sea, la burbuja se llama burbuja. La rosa se llama bombón. Y bellota, la verde. ¿Qué mierda hacéis en...? No estáis viendo... Bombón, burbuja y bellota. ¿Qué mierda? Vale, pues no se pueden poner tres opciones. Así que aquí son cactus, pétalo y burbuja. Bellota. O sea, bellota, en serio. Bellota. Voy a poner mi peor cara. O sea, bellota. Me da para icono con eso. Bellota. ¿Pero qué clase de nombre es cactus? ¿Qué clase de nombre es bellota? O sea, bellota, en serio. Bellota. Cactus es agresivo, como cactus. ¿Pero bellota? ¿Qué? Bombón te lo paso. Bombón te lo paso. ¿Pero bellota, tío? ¿En serio? Cactus es punzante. Como la personalidad de bellota. Dios. Pues nada. La respuesta correcta era burbuja. Habéis perdido todos vuestros puntos que no os los habéis apostado. Gracias por participar. Se elegir. F. Si se podían poner tres opciones, macho. Pero bellota entra en las 3B de los nombres. Pero es que no tienen por qué ser 3B. ¿Por qué tienen que ser 3Bs? Eso lo habéis inventado vosotros. Burbuja no es la besta loli de la serie. Pero es la que tiene la mejor personalidad de la serie. Queso. Timeout. No me deja ponerte nada más que timeout de días. A ver. Timeout de... Cuatro minutillos. Por pasar un link sin preguntar. Aquel otro día lo hice a Rafa y... Tenía que haber metido timeout también. Pero bueno. Todo el mundo se pasa mis normas por el forro en los cojones. Mira que me jode. Vale. Vamos a ir con Silent Hill. Que me voy a morir. Vale. Nadie se lee las putas normas del stream. Me cago en Dios. Vale. ¿A dónde estoy? ¡Meow! Cabrón. ¿Veis? Todo el puto día igual. Cuanto... ¿Habéis visto otros streams que viene dos veces o tres veces? No le hago caso y se va y me deja tranquilo. Si le hago caso viene más veces. Por eso nunca le hago caso. Y la gente. ¿Pero al de Casalgato? No sé qué. No. O sea... No. Está con timeout. Solo tres minutillos. Nada más. Para que tenga más cuidado y demás. Que de todas formas Rafa me conoce al 100%. Y sigue saltando sin mil normas por el forro de los cojones. Sé que estás ahí lurkeando. Espero que me hayas escuchado. Cabrón. No sabemos leer en Latinoamérica. Pues a veces lo parece. Sí. No. Y en España tampoco. Porque no es solo de Latinoamérica o España. O sea. No sabe leer nadie aquí. Pero bueno. Voy a hacer la comprasión. Barbe. O sea. Digo. Iba a decir. Hostia. Que vaya bien loco. Vale. ¿Y a dónde cojones tengo que ir? ¿He pasado por el portal de los baños? ¿Y no me dejan sacar? Ahí. Vale. Tengo una pelota. Igual le tenía que dar la pelota. Al bicho colgado. ¿Para qué jugará con ella o algo? ¿Qué cojones tengo que hacer yo ahora? Ah. Quería subir a la azotea. No recuerdo qué partes estaban cerradas aquí. Así que simplemente voy a subir a la azotea y ya está. Supongo. Ah. A la caldera también tenía que ir. Había varias puertas cerradas ahí. Esto debería estar abierto ahora. Y está abierto. Ok. Azotea. Y no se ve una mierda, macho. Tengo la luz encendida, se supone. Ahí está la runa que había en el suelo. Vale. ¿Ha cambiado la cámara o es una escena? Ha cambiado la cámara de golpe. Y no me dejan poner la primera persona. Manchas de sangre. No me dejan poner... No me dejan cambiar la cámara. Y hay una válvula. Con esta válvula podríamos ir al sótano. O no. No, lo de ese no tiene nada raro. Vale. Pues no me dejan ni cogerla ni hacer nada con ella. Más cadáveres colgados. Va a ser por el camino hasta aquí. O parecía que había un camino al menos. Ah, no. Es simplemente el de Southwest. Ah, espera. Hay una llave dentro pero no puedo alcanzarla. Vale. ¿Qué es? El típico puzzle de subir el nivel del agua para que la llave flote y cogerla. Muy fácil, ¿no? Se supone que abrimos esto y ya. Debería abrirla así. Pues para allá puzzle de mierda. No, tiene mucho misterio. A no ser que aparezcan enemigos ahora y no me dejen coger la llave. Se me voy a caer en el agujero equivocado. Quizá pueda taparlo con algo. Ah, vale. Se complica un poco más aquí. Con la pelota de goma. Para eso era la pelota de goma. Pero ¿dónde está el agujero? Este es el agujero. Así que tapamos el agujero con la pelota de goma. No hay nada raro. Ah, muy fácil el puzzle. Extremadamente fácil el puzzle. Todo el puzzle es difícil lo del videojuego. El del piano. Era fácil, pero en comparación a este era muy complicado. Vale, bastante sencillo. Bastante fácil. Ahora la llave flota. La cogemos. Y ahora lo que hace falta es saber qué puerta abre la llave. Cosa que no sé. Cosa que no sé. Y lo que quiero es guardar la partida. Porque he hecho un montón de avance. Y como me maten... Y solo me he creado un botiquín. Como me maten estaría super jodido. Debo ir ya como por la mitad del juego. Más o menos, ¿no? Yo creo. Porque me habían dicho que era un juego cortito. Ah, top 1 de los... Los del God of War. No entiendo. He vuelto al inframundo oscuro del baneo. Tengo miedo de volver. No, coño. No te saltan en normas y no te baneo. Es muy fácil. Ah, la llave se ha caído por el desagüe. No debería haber flotado la llave. Ah, vamos a suponer que ahora la llave está en un piso de abajo. Yo creía que iba a flotar, pero ha caído abajo. Ok. Vale, supongo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora solo tenemos que... Ah... Obtener la llave. Que debería estar en algún sitio. Quiero mirar un momento. Vale, nada. Ha sido dos minutillos. No ha sido para tanto. Ah... A ver. A ver. Si la... Eh... Desagüe. Ah... Pues por el baño. ¿No? Algo así. O por el baño o... Yo qué sé. Sí. Es la única cosa que se me ocurre. Y luego tengo que ir también a... A la caldera. Porque ahí habría puertas que... Para... Para abrir. Tengo que ir a la caldera, pero yo creo que va a estar... Ah, los baños no puedo acceder desde aquí. Tengo que dar todo... Espera, espera, espera. ¿Cómo voy a los baños desde aquí? Pues está cerrado por este lado. Recuerdo que Warren, que no lo parezca, tiene puertas, pero eran muy fáciles. A veces tienes que elaborar más tus frases para que se entiendan. Porque en tu cabeza funciona, pero cuando lo dices no se entiende una mierda de lo que dices. Así que intenta explicarlo todo. El puente que termina en reconstruir a tus oponentes. No, no entiendo tampoco eso. Ah... ¿Qué estáis? Hablándome de todo críptico ahí, no entiendo nada. A ver, a... ¿Qué quiero yo hacer? Ir a los baños. ¿Cómo voy a los baños? Por esta puerta no. Tengo que ir por... Por aquí. Vamos a ir a la caldera primero. Porque todo esto lo abrí, ¿no? Vamos a ir acá. Bueno, voy a probar ya que estoy. No se abre. Uva, uva, lenguaje. Tengo, tengo... Normalmente tengo el chat horny. Hoy tengo el chat... El chat de... No, no sé cómo decirlo sin insultar. Sorry. La fiebre que ando se está potencializando. Ya, ya te veo, ya. Ya te veo. Tengo dislexión a nivel 100 ahorita. Es que no se entiende nada de lo que decís, cabrones. No se entiende una mierda. O eso... O mi poder es... O vuestro poder es demasiado elevado y no puedo sentirlo con... Con mi habilidad actual. ¿Qué cojones? Bueno, tendré que bajar las escaleras. Pero me da por culo. Vamos a bajar las escaleras. A ver si cuela. Chat Uga Buga. Al yo morir por topo delante. Yo topo delante. Yo muerto. Le da un besito en la espalda. Me está comiendo la cucaracha también. Si muero ahora, voy a perder un cojón y medio de avance. Por aquí sí que se puede acceder a los baños. Vale, pero lo que yo quiero es ir a... La enfermería. O sea, a la enfermería. A la enfermería a guardar. Sí, qué cojones. ¡Dámelo, papu! ¡Dámelo! ¡No! ¡Le he abierto! ¡Es que le he abierto! ¿Me han metido el botiquín? Nada. ¡Le he abierto! ¡Le he abierto! ¡Le he abierto! ¡No me mates! 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 ¡Ya he abierto! Vale, ahora me he metido el botiquín de puto canteo. Último botiquín. Quería guardar teniendo botiquines, pero va a ser claro. En mi defensa no he dormido toda la noche por la madrita tarea. Si yo tampoco he dormido mucho, ¿no? Mi nivel de escuela pública en Latinoamérica es demasiado nivel para ti. Mi nivel de escuela... Bueno, de escuela concertada y luego pública... Y luego pública otra vez y luego pública. Es que fui a muchos colegios. Bueno, en realidad, ¿no? Estoy la mayoría del tiempo en uno, pero luego pasé por un montón de sitios y demás. No te creas que aquí hay mucho nivel. La escuela pública es una puta basura. La escuela pública aquí es una basura. Si yo he aprendido inglés es por los videojuegos. Fuera coñas. No he aprendido nada de inglés en la escuela pública. Quiero atravesar el patio, checar la runa y grabar en la enfermería e ir a... Aquí vamos a disparar. ¡Hostias! ¿Quieres andar rápido? Joder, macho. Puto paralítico el protagonista. Está malito el protagonista, macho. Vale. Joder. Si tengo ventiladores a aire acondicionado, ya la hace mil... No, no hay. No, 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 no hay, no hay. Hay radiadores para el invierno, pero mentira, no, 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 no. Al menos en todos los colegios en los que he estado yo, a aire acondicionado, no, no, no. Abre la ventana si tienes calor. En mi secundaria casi queman una patria, supera eso. Bueno, yo que sé, aquí siempre están requisando la droga y demás en las puertas, sobre todo en la AFP. Cuando iba la AFP y demás, siempre están los policías. Luego se la fumaban ellos de canteo, pero siempre están requisando ahí. Y en la escuela de adultos, cuando fui, también estaban requisando droga de vez en cuando. Pero nada, como mucho alguna puñalada y poco más. O sea, en el colegio al que yo fui de pequeña hasta los 18 años y demás, nada demasiado grave. Solo peleas en las cuales participaba yo normalmente. Pero en los demás sitios sí, requisar droga y alguna que otra puñalada a la puerta del AFP sí que había. Pero reventar un coche patrulla, no, a tanto no hemos llegado. Pero aparte, tú estás en México. España es como 100 veces más pacífico que México, por lo que tengo entendido. Lo decían en una batalla de gallos. El barrio más peligroso de España es el más pacífico de México, y me lo creo. Vendetta bully. No, al contrario. Era por defenderme, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. No todas, pero la mayoría se me tenía que defender. O sea, no me iba a dejar hacer bullying, ¿sabes? Si me vienes a pegar o me vienes a hacer algo, te llevas una hostia. Aunque, venga, aunque seáis un grupo... Eso es una de las cosas que me ha enseñado mi padre. Si tú te defiendes, te van a pegar hoy. Al día siguiente se lo van a pensar un poco... Se lo van a pensar dos veces, porque le has devuelto una hostia. Si al día siguiente te vienen con más gente, intenta darle una hostia a cada uno. Bueno, el dolor físico es pasajero, no es el que se pasen mucho. El dolor mental... Bueno. Si te enfrentas a ellos y demás, vas a estar mucho mejor. Y se lo van a pensar dos veces. Incluso, quizás, si es amigos. Porque si les parten la cara, igual... Te empiezan a respetar un poquito. Vamos a ver si ha cambiado algo aquí. No me gusta nada la música. Necesito la llave, supongo. Pero la llave será para alguna puerta. No creo que vaya a ser para la runa esa de mierda. En Latinoamérica no tenemos padre. What the fuck? Aquí, súmala de que ya después se hace calor de serie. Los techos son de metal. Láminas de metal. Hostia. Eso tiene que ser un horno, tío. Eso tiene que ser un horno. Oh, se me había olvidado que esta puerta estaba cerrada. F. He querido tomar una ruta que obviamente estaba cerrada. Tengo que ir por la derecha entonces. Ok. Gato, cabrón. No tengo más curaciones y no puedo morir, gente. No tengo más curaciones y no puedo morir. Creo que me voy a equipar la escopeta. No puedo morir. Y no me puedo curar si recibo daño. Tengo que guardar ya. Se pasa por el salón de datos porque eso está cerrado. Eso es. Mi padre me había golpeado y se lo me había golpeado de vuelta. Eso es un clásico, pero... A mí eso me parece mal. Sé por qué lo hacen. Pero... A mí mi padre era como un término medio. Había veces que era en plan como que se enfadaba conmigo porque no... Cuando no me defendía y demás. O cuando hacía cosas que no... Eso. Pero la mayor parte de la PC se... Se quería meter él. Y claro. De todas formas, yo siempre... Yo cuando ya aprendí un poquito ya me sobraba yo solo para meterme yo solo. O sea, hay que defenderse siempre del bullying. No me valen las excusas. Si te hacen bullying es porque... O sea, no tiene por qué ser porque te dejas. Y depende del grado y demás. No quiero a que nadie se me ofenda ni nada. Pero lo suyo es defenderse en la medida posible. Lo suyo es defenderse. Con lo que se pueda. Ahora, no. No jodas tú, Alex. Vamos a rebajar el tono que se está poniendo esto ya muy turbio. Vale, vamos a... De hecho, por si acaso, voy a borrar ese comentario. Purgue. No, no quería... Bueno, se ha borrado todos los comentarios, da igual. Despurgue. No, pero como... Ah, vale. Solo... Es una exposición temporal de un segundo para purgar el chat. Vale, ya está. No ha sido... No ha sido bonito eso. Es por si acaso. Me puede buscar un problema. Esa... Ese tipo de comentarios. ¿Qué pasa, José? Eh, digo... ¿José? Sí, José. Muy buenas, tío. Ah, sabía que había leído bien. No me queda ninguna curación, José. Tú. Estoy jodido. Y al gato le tengo... He puesto la gato como un rato. Le tengo todo... Todo cabrón ahí en la puerta. Se me ha pasado el tiempo volando. Me quedan menos de 10 minutos de stream. Tengo que guardar. Tengo que guardar y dejarlo por aquí. No me quedan curaciones. No me quedan curaciones. Si no consigo guardar aquí. Estoy jodido. Tengo que guardar y tengo que dejarlo ya porque me he pasado casi del tiempo del stream. En realidad iba a chapar mucho antes, pero... Vale. He conseguido llegar a guardar. Vale. Pues se ha... Yo creo que se ha quedado bastante avance, ¿no? Yo creo que se ha quedado bastante avance en este stream. Ha llegado un poquito tarde, sí. Míratelo si quieres porque se quedan todos los streams resubidos. Pero a mí me haría más ilusión que lo vieras cuando lo resubas en YouTube dentro de igual dos semanas. Porque todo el tiempo de visualización en YouTube me ayuda un montón y los likes y demás. Así que vamos a guardar por aquí para que te hagas una idea, José, de todo lo que he hecho. Me está rugiendo la tripa de flipas. Hemos pillado la escopeta. Hemos pillado balas de escopeta. Hemos gastado todas las curaciones. Tengo un montón de balas de pistola que parece que nunca voy a usar. Pillamos una pelotita de goma y una tarjeta. Pasamos por una puerta. Con la pelotita de goma atapolamos un desagüe. Tiramos una llave por el desagüe y esa llave la tengo que buscar, supongo. ¿No se resuelve aquí? Sí, sí se resuelve aquí. Pero me ayuda un montón si lo veis también en YouTube cuando lo resuelva. Pero si lo queréis ver instantáneamente, nada más cerrar ese stream, se va a quedar automáticamente resubido. O sea, que el que se va a dar percibir lo que va a ver, lo puede ver sin tener que esperar a YouTube. Vale, pues hemos hecho básicamente eso. Y hemos visto una especie de cadáver colgado que parecía la bestia. Se llamaba Richard no sé qué o algo así. Ah, vale, wey, ya se ha avanzado. He avanzado un poco, ¿no? He muerto como 4 o 5 veces. O sea, que he muerto bastante. Me he comido todas las curaciones, pero yo creo que hemos avanzado bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!